Yo era una niña del pueblo, era feliz De pronto una princesa me volví Y ahora debo entender cómo hacerlo bien Tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar Y a la escuela real ir a estudiar Un mundo encantado Que conocer Emocionado en ser A descubrir que es la realeza por vivir Y sin cambiar mil aventuras encontrar Es mi momento y yo Les mostraré que soy Sofía Primera Yo era una niña del pueblo, era feliz De pronto una princesa me volví Y ahora debo entender cómo hacerlo bien Tanto que aprender Nueva familia y en el castillo estar Y a la escuela real ir a estudiar Un mundo encantado Un mundo encantado Que conocen Emocionado en ser Sofía Primera A descubrir que es la realeza por vivir Sofía Primera Y sin cambiar mil aventuras encontrar Sofía Es mi momento y yo Sofía Les mostraré que soy Sofía Primera De princesa hacer actividad De juego ver También danzar Vestir con gran exquisitez Nos gusta eso hacer Es de princesa actividad Los troneos y explorar Armaduras usar también Nos gusta eso hacer O al princesa actuar O como un príncipe Lo suyo cada quien hará Y sin cambiar jamás Oremos hermanos Ahora por estos niños Que van a ser bautizados Por sus padres Y por sus padrinos Por todo el pueblo santo de Dios Para que estos niños Al participar en el misterio De la muerte De la resurrección de Cristo Alcanza nueva vida Por el bautismo Que corporen a su santa iglesia Roguemos al Señor Para que el bautismo La confirmación Los haga fieles discípulos suyos Que den testimonio en el mundo Roguemos al Señor Para que a través de una vida santa Lleven al reino de los cielos Roguemos al Señor Para que los padres y los padrinos Sean ejemplos de fe y vida Para estos niños Roguemos al Señor Para que Dios guarde siempre En su amor A estas familias Roguemos al Señor Para que renueve Todos nosotros La gracia Del bautismo Roguemos al Señor ¡Gracias! 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 Amén. de siena que daba la hija para que a sus hijos se tome a la vida de Dios porque Señor queridos hermanos y padrinos hermanos y hermanos que ustedes nos aceptaban a la vida para recibir por el lado de Cristo en la vida que brota el amor de Dios usted con su parte debe ocuparse en el lugar donde en la fe de tal manera que en la vida divina que en su hogar del pecado crezca en ello de día en día así fue yo también vuelvo a su obligación de recuerdo a su propio abogado renunciada a mi espada para pasar por la fe y eso me dice la fe ayer renuncia a sanar renuncia a dos obras renuncia a dos seducciones renuncia a los pecados para vivir en el caso de Dios para el pecado de la fe diciendo que Dios crezca en Dios Padre Padre poderoso creador del cielo de la tierra crezca en el Espíritu comunico de otro Señor que en la fe Santa María que murió fue secundado todos los nuevos que se descarga el Padre crezca crezca en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la construcción de los santos de los pecados en la Santa María de la tierra crezca esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos da el respuesto a Él crezca en el caso de los pecados que damos toda la fe de la iglesia que todos juntos acabamos de contar que Él es el respuesto que no más pienso y yo les voy a demostrar cuando yo no tenga usaré su fuerza y el reto seré la ocasión y será perfecta Dicen que un torpe soy que nada heredé les no daré todo que hacer gran ser y el rey al ser el rey me van a honrar tan solo se hará lo que le toleran mis hechizos van a funcionar muy bien los que me molestaban tendrán que obedecer gracias chico cuando un poco morar y ese que me tendrán pues viviré al nuevo rey gran ser que no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 para sus padrinos a ver la ley para sus padrinos son de la vida son de Dios y son de Dios y son de Dios y son de Dios saludos a los pies para sus padrinos y a los días que se descanse la historia de todos los santos la ley de Dios del Señor amén para sus padrinos que queremos decir que estamos en el cielo y estamos en el cielo y nos da a tu muerte vengan a tu pecho abracen a tu voz dame la tierra por el Señor danos todos los brazos y los brazos perdónanos al cielo por el Señor por el Señor y nos da a tu muerte todos ustedes en la iglesia de Dios y nos da a tu muerte amén ¡Gracias! 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 ¡Nos estás viendo perfectos! ¡Santo el mejor! ¡No hay enemigos de dulce carla! ¡Hasta la de la escuela! ¡Porque soy el cocheco! ¡No me salve! 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 Con mucho talento, ¿quién lo ganará? 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 Un casino para los hombres, ¿quién lo ganará? Seguir a los colores, ¿tejor de cómo está muriendo? Ahí tenemos a la muchacha Que le da repartir sus palomitas Pasen por las de ella Y ella les da sus fabulosas palomitas de maíz Y ella les da sus fabulosas palomitas de maíz Y ella les da sus fabulosas palomitas de maíz Y ella les da sus fabulosas palomitas de maíz Y ella les da sus fabulosas palomitas de maíz Y ella les da sus fabulosas palomitas de maíz Y ella les da sus fabulosas palomitas de maíz Y yo les da sus fabulosas palomitas de maíz ¡Gracias! 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 Vamos a ver, si esta cara loca, tú puedes poner una cara de Don Brice. Vamos a ver, si la puedes ver. Vamos a ver, vamos a ver, si esta cara loca, tú puedes poner una cara de Don Brice. ... Ya empezamos con el ruto de palazo. ... ... ... ... ... ¡Aquí! 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 ¡Sofía! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Aquí! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Aquí! ¡Pégale la miñata! ¡Dale duro! 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 ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Yeto! ¡Anda con Nieto! ¡Anda con Nieto! ¿Onde está el mayor hospital? ¿Esto es aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Párala! ¿El zapatito de respuesta? Ok. ¿Quién recogió más zapatos? ¿Pero quién dejó primero los zapatos? ¿A quién le damos el punto? ¿Al niño? ¿Al niño? ¿Al niño? ¿Al niño? ¿Al niño o la niña? ¿Al niño o la niña? ¿Al niño o la niña? Una chapa va a ser el ganador. ¡Vamos! ¡Una chapa! ¡Al chapa, al niño! ¡Al chapa, al chapa, al chapa! ¡Me espirá! Pero, déjenme, 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 déjenme. ¿Al chapa, al chapa? Gracias. ¿Pero yo te dije una chapa de esas que se ponen en el enero o no? ¿Al chapa, al chapa, al chapa? No, me entiendan. ¿Usted tiene? ¡Ay! Esto no soy yo como para ponerlo así en el carrito. ¿Va a ser que no lo puse? Voy a dejarlo, por favor, mi niño. Gracias. Dos y uno. Vamos. Ahora sí. Vamos. Son cuatro puntos. De cuatro puntos lo vamos a hacer. Venido, o la niña, que me traiga una licencia de conducir. Se vengan a los dos. ¡Vamos! 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 A ver, no se enojen, no se enojen. De esto se trata el juego. ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios! ¿Y esto qué quiere? Estaba más joven, estaba más joven. No entiendo, no entiendo. Vaya a dejarlo. Se miran tras de cohetas a ver. con uno más vamos a hacerlo con un punto más el niño o la niña que le traiga un calcetín con gollo va a ser el ganador vamos calcetín con gollo calcetín con gollo vamos calcetín con gollo calcetín con gollo todos sabemos que el calcetín tiene un gollo siempre lo ha traído para las personas que hace hace clorina por favor vaya a dejar yo porque lo trajo ella entonces ha sido la ganadora así que me le dan el premio a la miren se pueden ir a sentarme en la clase ¿ahora todo? ok que niño venga le van a dar su premio ahí es el premio de la modelo de canarias vamos vamos muy pronto ya comienza Javier Javier, ¿qué te parece la fiesta en Sofía Nicole el día de hoy? Muy bonita, felicidad a la niña, felicidad a los padres por esa nena tan linda Y muy agradecido por la invitación Gracias, ¿qué dice la señora? Vamos a hacerlo por acá Está todo muy bonito, muy bien organizado Y es un honor para nosotros los invitados compartir la alegría De los padres de Sofía Un gusto de vida y también están bautizándola Bautizándola, felicidades a Sofía para cuando ella cumpla los 15 Se acuerda que estuvimos aquí para su primer año ¿Qué dice la fiestecita que le prepararon a Sofía Nicole? Muy buena ¿Y usted qué dice? Excelente, mayor atención Nunca han dado un cumpleaños más, mejor que esto Seguimos por acá viendo las impresiones de los invitados de la fiesta de Sofía Nicole ¿Qué dice usted al respecto? Está muy bonita la fiesta, bien organizada Y felicitamos a los padres Porque un año más le dio Diosito a la niña Y que Dios la cuida y la proteja y la siga bendiciendo Y a los papás también para que estén siempre con ella Muchas gracias Seguimos haciendo un recorrido rápido por acá para saber las impresiones De las personas que vinieron a la fiesta de Sofía Nicole ¿Qué dice usted? Lo mismo que dijo él ¿Qué dice usted? Así de balón Por acá vemos otra mesa de invitados también Buenas noches ¿Qué opina usted acerca de la celebración de Sofía Nicole? La niña que hoy está cumpliendo baño y también se está celebrando el bautizo Pues pienso que es una gran bendición, ¿verdad? Para ella y para sus padres que haya llegado al primer año Y pues que se le dé este sacramento que es el bautismo ¿Qué señora? ¿Qué opina? Bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? De compartir con ellos este gran evento Y les deseamos muchas felicidades, ¿verdad? Y que sigan ellos preocupándose como padres, ¿verdad? Por la niña Igual para sus padrinos Por acá tenemos a un invitado también de honor En esta fiesta de Sofía Nicole ¿Cuál es su nombre? Álvaro Agustín Roa Vendaño ¿Qué es el tío Álvaro en esta celebración del primer año de Sofía? Bueno, la he disfrutado Me siento en familia En medio de amigos En medio de una cuestión que prácticamente no es todos los tiempos, ¿verdad? Es el primer año de la niña Y me siento pues a gusto con mi familia aquí Disfrutando Con mi nieto ahí Que se ha robado el show con los fallazos Y realmente pues agradecido ¿Qué le parece la celebración de Sofía Nicole en su primer año? Muy buena, muy alegre A pesar de que pensamos que iba a estar la lluvia fuerte Pero Se quitó, se fue Y estuvimos muy bien y muy agradable Sí Más de eso que estaba también celebrando el bautizo Pues bien Porque ya está con la bendición de Dios ¿Eh? ¿Vos también? Mira la lluvia Felicidades ¿A quién le vas a mandar felicidades? ¿Quién estaba cumpliendo años? ¿De quién era la piñata? Sofía ¿Qué le parece la celebración del primer año de vida de Sofía Nicole? Pues Está muy bonito Porque los niños se divirtieron Con la cumpleañerita Y más los fallazos Estaba muy divertido Sí ¿Fiesta? Me encantó Estaba muy bonita ¿Qué más le gustó? Que los niños Los concursos que había Me gustó Muchas gracias Y usted señora ¿Qué opina acerca de la celebración de Sofía Nicole? Está bonita Porque Sabes que Esta es una Digamos una vez al año Que los niños cumplen ¿Verdad? Entonces Hay que celebrárselo Y está bien Bien animada Bien celebrada ¿Qué fue la fiesta? Bueno todo Porque me gusta ver que los niños se divierten Y ellos andaban alegres Brinca Brinca Hasta la hora de la repartidera Entonces mira A la hora de la comedera También Todo estuvo bonito Estuvo bueno ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Blanca Todo Todo estuvo muy bueno Muy bonito Sí Los payasos Los niños Los concursos Todo Perfecto Pues lo mismo Estuvo muy buena Alegre Los payasos Estuvieron tan mal Estuvo muy animada El primer año de vida También fue bautizada Ella Pues hubiesen avisado En la tarjeta Como que hubieran dicho Porque se hubiese acompañado En la iglesia No solo acá Por aquí tenemos A uno de los invitados De honor De nuestro amigo Bayron Y también celebrando La fiesta De Sofía Nicole ¿Qué te parece La celebración? Estuvo extraordinaria Hermano Muy buena Son buenos recuerdos Lindos recuerdos Que quedan Para un padre Para su hijo O hija Entonces pues Queda grabado En el tiempo Este momento Extraordinario Su primer año Y ahí es el padre De Sofía Nicole Gracias a Dios Y gracias a todos Que me apoyaron En ese evento Primero para que le hacedió Porque Dios está Sobre todas las cosas Y gracias a los amigos Que tengo ¿Qué otra fiesta Tener preparada? Porque veo que Mensualmente Estás haciendo fiestas ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pinto? Estás trabajando conmigo Buenas noches ¿Usted es el abuelo De Sofía Nicole? Yo soy el abuelo ¿Qué le parece A usted Que se celebró hoy? Pues estuvo muy bonita Porque gracias a Dios Pues que no No siguió lloviendo Ahora por la noche Porque por la tarde Está bastante llovioso Un saludo especial Pues para la niña Y a su padre Claro Le deseo Muchos saludos Y que el señor Le regale muchos años Más de vida A la niña A su padre Vamos acá Donde está la madre De Sofía Nicole Repartiendo ya el queque Unos segunditos Para la cámara ¿Qué parte de la fiesta Te gustó la celebración De Sofía Nicole? Pues primeramente Le doy Gracias a Dios ¿Verdad? Por permitirmele A la niña Su primer añito de vida Y dándome Pues la gracia ¿Verdad? Y la dicha De celebrárselo A mi niña Y le doy gracias A todos Mis familiares Mis hermanos A mi esposo Y todos Mis amigos Y vecinos Le doy Infinitamente gracias Por estar aquí Conmigo Y este Y también Le doy gracias A la esposa De mi papá Que como Toda mi familia Me ayudaron Ella pues Me ayudó Le doy muchas gracias Ella no está Pero le doy la gracia ¿Verdad? Por haberme ayudado Igual a todos ¿Verdad? Y le doy gracias Gracias a Dios Se ve todo planeado Bautismo Y primer año Esto es también Ya no Sí Gracias a Dios Te hicimos El bautizo Y su añito De vida Su piñata Vamos a cerrar Esta entrevista Y esta Saludos Con la abuela También ¿Verdad? Sofía Nicol ¿Qué opiniones merece La celebración De primer año De Sofía Nicol Yo le doy gracias A Dios Pues Que hasta esta fecha Le ha dado Mucha fuerza A mi hija Para terminarla Pues para Seguir siempre Criándola Y le damos Gracias a Dios A los amigos A los hermanos A las hermanas Y yo como abuela Le doy gracias A Dios Pues que me ha dado Fuerza hasta esta fecha Y gracias Le doy al Señor Que me tiene aquí ¿Qué parte le gustó De la fiesta Y la celebración De Sofía Nicol Estuvo muy bien Mucho Muy bien Gracias ¿Le gustó la fiesta? Todo estaba bien Bueno, bueno Muy pronto ya comienza La pijamada real Para que sea perfecta Todas deberán encajar Hay conductas adecuadas Lauritas Ni resoplar Si corren usando piñas No es lo más correcto en verdad Peinados hay Debemos ser Y el canto es sutil Que armónico es Si pensamos en bailar Un baile Y no será Que la fiesta Pide a nadar Así es Y siempre ha sido igual A ver si todos los niños Están aquí A ver si le separan un poquito Para tomarle una foto Señor Una selfie para el pecho A ver si le separan un poquito A ver si le separan un poquito Y la felicidad Y la felicidad La palma va La palma Eso Hoy los payasos tienen que hacer calcón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!